Y la diabetes es una enfermedad que en la actualidad ya está considerada como una pandemia. Cualquier persona de cualquier edad puede tenerla. Si usted padece este mal o quizás quiera prevenir su aparición, les vamos a ofrecer una receta ideal, una receta casera y por sobre todo bien natural que pueda ayudar a su organismo a regular el azúcar en sangre. Las causas de la diabetes son varias. Por ejemplo, la obesidad, mala alimentación, falta de ejercicio físico, estrés e incluso factores hereditarios. La mejor forma de controlar la diabetes o evitar su aparición es saber controlar los niveles de azúcar en sangre. Para esto necesitamos una dieta balanceada con alimentos de bajo índice glucémico, como también escoger frutas y verduras adecuadas. Hoy te damos una opción natural que te será de gran ayuda con la preparación de un refrescante y delicioso jugo. Necesitas zanahorias, una pequeña cantidad. Podrían ser 5 zanahorias grandes o 10 zanahorias chicas, 2 tomates, un locote rojo y 4 limones. Luego de lavar correctamente cada ingrediente, empezamos a licuar primeramente las zanahorias sin mucha agua. Cortamos en trozos los tomates y también extraemos el jugo. Procesamos de igual manera el locote. Previamente retiramos las semillas y gajos internos. Para darle un sabor extra, finalmente exprimimos en el zumo los 4 limones. Ahora solo es necesario unas gotas de edulcorante, hielo y listo. Ya podemos disfrutar de una rica bebida. Está comprobado que el preparar jugos de frutas y verduras ayuda a las personas con prediabetes y diabetes a mantener sus niveles de glucosa normales, sobre todo saber cómo combinarlas para optimizar los resultados.